de pronto la dejo grabar y que se yo, yo no se que pasa quiero live, me voy a estar agregando por ejemplo unos efectos y a lo mejor tirando un video porque tampoco quiero la cara mía y todo el tiempo anyway, miro pa aca porque tengo la otra, la otra herramienta y dice ya nos habían avisado que había un virus por ahí que se llamaba COVID y a China había descoñetado nos advirtieron temprano que se guardara la gente y yo no se si tu entiendes que si miles se enfermaran y hospital necesitaran no hay cama pa tanta gente ya quitaron el rebaño y como ya tu lo sabes parecíamos a normales comprando papel de baño y en la placita jangueando ignorando ciertamente que la jodien de es urgente y vuelven y te lo explican que si esto aquí se complica no hay cama pa tanta gente oye no salgas pa afuera no tienes que ir pa la calle que se te ha perdido pa allá pa afuera te puedes infectar si te vas pa la calle en serio pa que pa afuera a mi no me invites pa la calle mami yo no voy pa afuera no tengo nada que buscar pa la calle mami yo no voy que por más que lo repitan siempre hay un cabezayuca que no hace caso las noticias por los lados nos siguen hablando claro de que esto se ha puesto malo y hay que tener mucho cuidado despegateme del lado hace pies está excelente que no hace falta que te cuente que con to y la mascarilla si el virus a muchos pilla soyuca no hay cama pa tanta gente y extendieron cuarentena y como siempre va a pasar oigo a algunos cuestionar si es que esto vale la pena yo no sé pero tú no te quieres sentar en un clavo tan caliente si pasara que simultáneamente todos fuéramos a enfermarnos no va a haber donde cuidarnos no hay cama pa tanta gente así que no salga pa afuera no te quiero caminando pa la calle y estar preguntando si el cero en la toalla es par o es impar lo que hay que hacer es no salir pa afuera no hay nada que hacer pa allá pa la calle tú no vas pa afuera y menos pa la calle quédate en tu casa rascándote la barriga llena de agua la bañera y te la gozas como una playa o piscina quédate en tu casa rascándote la barriga vente pa'l que salga si es por el vicio no salga pa la calle quédate en tu casa rascándote la barriga arregla puertas limpia ventanas mapea hasta que caigas patas arriba y por ahí pa' abajo espera hay que cogerlo en serio mape cuídate cuida los tuyos y quédate puta casa